En el fondo del cristal soñé encontrar la calma En mi vanidad omnipotente me construí un mundo de ilusiones Creí, ciertamente creí que este era el camino hacia alguna suerte de felicidad Hoy no me queda nada, tampoco quedan amigos para saludar Ni familia con la que compartir, ni lágrimas que llorar Y en mi desolación y frustración algo me dijo levántate Mi mano te sostiene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!